hola soy jeff11 estamos nuevamente en apex legends bueno contarles que ya tengo como dos victorias con rampart pero no las he traído al canal porque fueron victoria muy simples de hecho en las partidas que hicimos así como cuatro muertes con dos asistencias no las ganábamos entonces por eso no he traído victorias con rampart pero les traigo una victoria con lo que es mi main y jugando con gente al azar porque bouchet se me adelantó un poco en lo que es ranked entonces estaba tratando de rankear plata yo solo el día de hoy lo cual me ha ido muy bien ya gané nivel y medio y ya ahorita llego a oro entonces esta es una de las partidas con gente random la mejor por cierto porque las demás si se complicaron un poco las cosas vamos a ir dándole revisión y viendo lo importante que es tener una la flan en el equipo y también lo importante que es tener un dps porque o sea yo hago como 1500 de daño pero fat finder hace 3000 y algo de daño entonces es una partida que sale bastante bien en una yo los salvo en una ellos me salvan y al final pat y yo salvamos entonces es bastante interesante yo soy un jugador bastante pasivo estoy acostumbrado a jugar con mis compañeros entonces jugamos muy defensivos y bueno cuando juego con gente agresiva me cuesta acostumbrarme porque yo soy más de quedarme como atrás lo cual beneficia un poco porque la flan es la que no tiene que morir obviamente eso por un lado y además de eso pues estoy tratando de rankear o sea si matan a mis compañeros me voy a ir a la chingada grande me voy a ir a la mierda o como quieran decirlo en cada país y voy a quedarme por ahí escondido puntuando de la forma más aburrida que existe no significa que por eso todas las partidas sean aburridas ya que como pueden ver esta sale bastante bien entonces ese fue el primer enfrentamiento en el cual no tuve participación alguna más que curar a mi compañero y regalarle algunas baterías de escudo porque como no había hecho nada me sentía culpable y digo yo bueno le voy a regalar unas baterías de escudo y ya aquí viene el segundo enfrentamiento que había que hacerlo con cuidado aquí y otra vez me refiero a eso de ser pasivo de ser un poquito más defensivo que decido yo meterme al edificio porque un bloodhunter me había escaneado desde la izquierda entonces yo no quería atacar pero como pueden ver bueno yo estoy en el edificio pathfinder está atacando de frente great ya está acompañando al pathfinder entonces no queda de otra voy a tener que acompañar a mis compañeros aunque me parezca una mala idea pero eran dos squads peleándose los squads estaban incompletos bueno acaban de matar a great una devotion con lo que es un bloodhunter estaba ahí y muere entonces vamos a revivir a great a darle vida y ayudar a pathfinder con el que falte pues resulta que creo que ya pathfinder había matado a no 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 todavía todavía que un enemigo bueno yo prefiero ubicarme como les digo prefiero estar en un segundo piso en un lugar que me sienta seguro porque esos tipos vienen presionando con fuerza porque tienen a pathfinder o sea a pathfinder no tienen a bloodhunter entonces nos pueden ver esa vanga lo hizo excelente entró y salió así haría uno en call of duty o sea le voy a meter bala lo mejor era salirse para para tener cobertura mi compañero se arriesga demasiado está muriendo porricha tenemos al uplane como podemos revir con escudo los enemigos se retrasan mucho en entrar lo cual ayuda mucho a revivir a great aquí es donde los salvo yo porque o sea voy a estar curando a great voy a cubrirla con mi cuerpo como pudieron ver y cuando los enemigos bueno primero acabo con la sombra dos enemigos entran a lo idiota porque no sabían que estábamos ahí uno cae el otro lo reviento pathfinder mata al otro terminamos termino de curar a great y listo ganamos el enfrentamiento parece que lo ganamos parece que lo ganamos me estoy curando no voy a atacar sin vida y listo y listo no todavía sigue no me acordaba que era tanto desmadre en realidad ya eso ni parece parece otro equipo otro equipo más nos llegó vamos a revivir eran como dos más de otro equipo algo así pero no tuve mucha participación nada más tuve participación era lo que era la curación y todo ya veo porque pathfinder hizo muchísimo más daño que yo entonces bueno vamos a ver qué sigue porque ya aquí lo que hicimos es una rotación ellos eran agresivos pero tampoco así tan estúpidos o sea agresivos pero no no estúpidos nuevamente vuelvo aquí con lo que yo soy súper defensivo les estoy recomendando ir al vagón de arriba pero ellos deciden quedarse abajo entonces yo subo al vagón aquí me enojo un poco con ellos pero bueno fue porque les hice siento que le hice mucho daño a los enemigos y ellos nada que los atacaban nada que los mataban nada que los atacan yo creo que es un granito de norteamérica de norteamérica de a bloodhunter reventado uno que le entró la granada de fuego ya están débiles me va a atacar uno por arriba también lo voy a joder más bien vamos a bajar aquí porque ok vea ya ese está súper débil pero ahí tengo que curarme entonces no lo pude terminar de matar todavía nada que mis compañeros los atacan ya estaba débil bloodhunter ya estaba débil octane ahora está débil bangalore y nada que los atacan nada que los atacan yo creí que íbamos a perder eso para mí fue me causó un poco de enojo como digo porque no atacaban y yo hice del daño digamos en ese momento pero bueno mis compañeros jugaban muy bien entonces al final logran sacar las muertes vean cómo juega con la windman ese pathfinder una bestia completa con la windman y de hecho está jugando con doble pistola o sea es bestial bestial a por cierto se han dado cuenta se han dado cuenta en esta partida llevo p2020 el lleva wingman no no el lleva 2020 el lleva wingman yo llevo siempre se me olvida el nombre de esa arma la prowler y scout y no sé qué llevará a great que es la que ha tenido un poquillo menos de protagonismo porque cae muchas veces muerta pero o sea todos hicimos en esta partida tampoco es que nadie salió cambiado pero a lo que me refiero es han visto algún arma de energía no sé si great lleva arma de energía como les digo pero pathfinder y yo no llevamos arma de energía y no nos estamos quejando como ya les dije en el vídeo pasado de que apex legends todos lloran en esta temporada hablan de que las armas de energía lo único que sirve que si no no se pueden sacar muchas muertes que si ahora hemos matado a gente con devotion hemos matado a gente con bolt hemos matado a gente con todas las armas de energía y que yo sepa no nos ha hecho falta en esta partida y yo soy un jugador bastante normalito ni siquiera me considero bueno y aún así estamos sacando varias muertes con armas que no son de energía entonces ver a un creador de contenido que se dedica totalmente a esto y quejarse porque no va a poder hacer vídeos con otras armas ahí sacó una muerte ayudándole a great o sea me parece tan tan llorón tan llorón que se quejen tanto de la de la nueva temporada cuando la nueva temporada en realidad está genial porque la cantidad de vida que tienen los personajes de la justa y no tienen cantidades exageradas que nos cuesta sacar entonces bueno ahí se los dejo con esto con esto les demuestro lo que dije en el vídeo pasado para crean que no sólo hablo mierda o sea que en serio la gente está llorando que se está quejando demasiado y se está quejando simplemente por llorones eso es todo si un jugador normalito puede ganar ahí me dirán a veces que están en rango plata y no sé qué bueno en estos momentos hasta los jugadores buenos están en rango plata porque hay muchos jugadores predator que no han rankeado de hecho ayer rankeando nos tocó jugar contra varios predator porque todavía no han rankeado es que a la gente no le gusta jugar ranked y entonces por lo general están en rangos bajos hasta hasta ya avanzado en la liga cuando se les antoja rankear y cuando se les antoja rankear o juegan de vez en cuando un ranke teniendo un nivel alto entonces tampoco tiene que ver el hecho de que estemos en plata o sea además si nos vamos por el hecho de que estamos en plata también cuando jugamos partida random jugamos contra todos los niveles por lo que los de nivel más alto deberían tener la posibilidad de sacar más muertes bueno eso era un pequeño paréntesis fuera de la partida como para que vieran que lo que les dije en mi vídeo de que todos están llorando por una temporada injustificadamente pues es totalmente eso una que le digo una no sé qué palabra decir bueno no quería decir una palabra así como que muy ofensiva pero ya me comprendieron creo que entienden el punto estamos ganando con scout y prowler los demás tienen armas de energía y nos está yendo bastante bien posiblemente gray tenga un arma de energía ella también mete bastante daño pero lo que es pathfinder y yo no tenemos arma de energía y este final de partida lo vamos a ganar entre pathfinder y yo bueno gray también hace bastante daño pero es que ella cae primero entonces viene el último enfrentamiento el cual es interesante porque nos atacan squads por todos lados por dicho yo estaba jugando de mi forma de jugar defensiva safe y me doy cuenta que viene ese bloodhunter por detrás y ese team completo por detrás porque si no me fijo en que viene bloodhunter por detrás no joden ya mis compañeros también saben que hay alguien por detrás pero por desgracia los están atacando a los de adelante también yo tengo que cargarme los escudos no puedo salir así sin vida porque nos están atacando dos squads ya viene el poderoso pathfinder que es el pathfinder la cantidad de daño que hizo es pues la verdad que genial mucho 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 daño hizo el pathfinder este final es un poquillo de infarto ya volcaron a great ya está complicada la cosa no está así como vamos a perder le damos entre los dos a ese tipo que estaba ahí medio escondido muere fácilmente ahora nos falta a los que mataron a great que están detrás de ese carro que no les logro aquí dar ningún solo disparo o sea no aportó nada se nos escapan vean que quedan tres pelotones lo que significa que detrás de nosotros tiene que haber gente vean como fallo todo una desgracia completa tengo que cubrirme nuevamente rápido porque hay que cargarse los escudos como si uno estuviera jugando otro juego viene alguien por detrás es una great decide no atacar no sé por qué no me atacó si me hubiera atacado hubiera tenido posibilidades de matarme que consigo una muerte más ya vamos con seis y dos asistencias nos quedan dos tipos para matar pathfinder tiene dos armas demasiado poderosas y bueno yo tengo esta prowler con que también es bastante poderosa vamos a ver que deciden hacer los dos tipos que quedan en la partida bueno ya que no atacan quiero ir aquí al cajoncito porque veo que están looteando vieron como se esparció lo que es la ulti de loba entonces vamos a agarrar todo lo que se pueda aquí una mirita de esas bonitas y ahora vamos a atacar porque ya pathfinder empezó a atacar se viene el final de partida ahí le estoy dando algo yo sé que le estoy dando algo rojo no noté ni que era sinceramente yo nada más veo que el rojo por la mira de especial que estoy utilizando le damos al otro tipo mi compañero ya vuelca uno solo nos falta uno tal vez consiga mi séptima muerte tal vez no vamos a ver qué pasa se decide escapar por donde estoy yo qué suerte no le da la muerte a pathfinder me la da a mí me toca matarlo muere 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 y vamos a silenciarlo pero yo pensaba que era el último y todavía cada uno y pathfinder lo está enfrentando pero pathfinder es demasiado bueno y sabía que esta partida iba a terminar bien y aquí estamos con una partida ranked bastante bonita en lo que es apex legends entonces vamos a ver las puntuaciones porque las quité muy rápido por alguna razón pero pathfinder tiene una cantidad de daño bastante 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 grande entonces vamos a ver tengo que agarrarlo en el punto exacto uy no lo quité tan rápido que vamos vamos ahí está 3269 con 10 eliminaciones great no fue que estuvo carriada si cayó más veces que nosotros pero no importa hizo su cooperación que el equipo hizo cuatro muertes y yo saqué 7 con 1598 de daño como pueden ver me llevo lo de reanimaciones obviamente es mi trabajo soy la offline a ellos no les toca reanimar a mí me toca reanimar y logramos 21 muertes por lo cual sacamos a bastante gente de este server entonces eso sería todo por ahora espero que les haya gustado y hasta la próxima